Más de 500 compendios académicos fueron entregados a los alumnos de la Academia Municipal José Gavilán Palma, de manos del alcalde provincial José Humberto Barbamitrani, como parte de su preparación para postular a las diferentes universidades de la región. Sí, efectivamente, hoy día hemos cumplido ya con estos jóvenes que cifran sus esperanzas en la Academia Preuniversitaria Municipal y en las cuales nosotros también ciframos las esperanzas en ellos, es lo que le hemos comunicado ahora. Y este compendio justamente tiene que ver mucho con su preparación preuniversitaria. Yo espero, como les he dicho también, que estemos este 25 de agosto, que es la fecha programada para el examen de admisión, continuar, por lo menos continuar con ese porcentaje que hasta este momento estamos llevando, que es el 70% de ingresantes. Actualmente contamos con 500 alumnos en este ciclo, es una cifra bastante, es una cifra récord en cuanto a la época, pero de igual manera confiamos en seguir manteniendo o superar este porcentaje de acuerdo a lo que hemos conversado. En sus palabras, el burgomaestro animó a los estudiantes a seguir esforzándose para conseguir su ingreso a una universidad y en consecuencia llegar a ser profesionales. Asimismo, instó a los padres de familia a seguir confiando en la Academia Municipal para la formación de sus hijos. 940, 940, todo un récord efectivamente y eso tiene que ver mucho con ya la imagen que se va forjando de la seriedad con que se parten las clases aquí en la Academia. Y yo de verdad que aprovecho de felicitar también a los profesores porque sé del esfuerzo, a veces las condiciones no son las óptimas, quisiéramos ir mejorando esto poco a poco porque también tenemos que tener en cuenta que esto está enfocado a los jóvenes de escasos recursos económicos. Y es por eso que prácticamente es gratuita, prácticamente gratuita la capacitación. ¿Qué decirle a los padres de familia? Que tengan confianza, la preparación y la seriedad con que se vienen trabajando es de lo mejor, se va a encontrar en la provincia, en la región y yo estoy seguro que van a tener muchas satisfacciones con el ingreso a la universidad de sus hijos y sobre todo después con la preparación que van a tener el profesional en la universidad para la cual se están preparando. Creo que la gran mayoría postula a la Universidad José Martín de Sánchez. El director de la Academia Municipal agradeció el compromiso del alcalde provincial con la educación de la juventud y recalcó que actualmente se viene trabajando en dos turnos a fin de garantizar la preparación de los estudiantes, quienes alcanzaron el ingreso del 70% de postulantes a la Universidad José Faustino Sánchez Carrión en el último proceso de admisión. El día de hoy hemos recibido la visita de nuestro alcalde para la entrega de los compendios académicos correspondiendo al siglo 2016-2. Con esto se complementa su preparación para que hay listos y aptos para el examen de admisión que va a realizarse al mes de agosto. Primero que todo es importante resaltar la preparación que tienen ellos, el compromiso de nuestro alcalde para su preparación, para continuar con este proyecto que tiene muy buenos resultados. El 70% de efectividad durante los exámenes de admisión realmente es gratificante para nosotros que colaboramos en esta academia y con todo el cariño que hemos tomado hacia ella y con los alumnos que ya se sienten como parte, o como se sienten como una familia más en el Centro de Estudio Municipal. El promedio de 500 alumnos tenemos actualmente. Esos 500 alumnos se vienen preparando en dos turnos, turno mañana y turno tarde. Con ellos van a tratar de lograr su ingreso en la universidad. Trabajamos prácticamente todo el día. La idea es que ellos estén listos y aptos para su examen de admisión.